¿Qué es lo que pensamos que ha ocurrido durante estos dos años? Y exponer qué es lo que pensamos que ha ocurrido durante estos dos años y también un poco que sepáis y que sepan todos los ciudadanos cuál es nuestro camino y qué es lo que perseguimos y cuál es nuestro proyecto para estos dos próximos años. El pasado 15 de junio se cumplieron dos años desde que tengo el inmenso honor de ser alcalde de la ciudad de México. Como todos saben, eran pocos los que en el año 2019, cuando llegamos aquí, cuando este gobierno municipal tomó posesión, pocos pensaban que íbamos a tener que hacer frente a una pandemia, a la mayor pandemia de nuestra historia contemporánea y que tantas vidas, tantos sueños, tantas oportunidades ha quitado nuestro camino y que tan duramente ha golpeado a la ciudad de Linares. Ya vimos hace poco que habíamos llegado en la provincia de Jaén a más de mil personas fallecidas y en esta ciudad estamos casi en 150. Sin embargo, tenemos que mirar con ilusión al futuro, tenemos que creer en el potencial que tiene esta ciudad porque tenemos proyectos que ya son en una realidad y tenemos proyectos que en muy poco tiempo generarán muchas oportunidades en esta ciudad. Hoy comparezco, hoy comparecemos en este nuevo Palacio Consistorial del cual les quiero anunciar que el próximo mes de julio estará abierto para toda la ciudadanía, ya que aquí se ubicará la Oficina de Atención al Ciudadano y todos los linareses podrán por fin acudir a su Administración a realizar cualquier trámite que deseen. Además, también vamos a poner en marcha, de forma inminente, esta misma semana, un registro en las dependencias de urbanismo, en la estación de Almería. También hoy comparezco acompañado de los clientes de alcalde de este Gobierno municipal, compuesto por Partido Popular y Ciudadanos. Un Gobierno sólido, unido y comprometido con el desarrollo socioeconómico de esta ciudad y de sus vecinos. Somos conscientes de que son muchos los retos que tenemos por delante, pero hoy toca hacer balance de los dos años de Gobierno municipal. Dijimos que bajaríamos los impuestos de forma gradual. Creo que lo hemos demostrado. Este Gobierno municipal ha sido el primero en mucho tiempo que decidió modificar las ordenanzas fiscales para hacer algo tan sencillo como poner bonificaciones a todos aquellos, a todas aquellas empresas, empresarios, que quisieran generar empleo. Les recuerdo que esa ordenanza llevó sin modificarse desde hacía muchos años. También hemos suspendido las tasas de nuestra estelería durante los ejercicios 2020 y 2021. Hemos apoyado al Gremio del Comercio Ambulante y Feriantes, también procediendo a la suspensión de tasas. Hemos mostrado nuestro compromiso con el Campus Científico Tecnológico y con la Universidad de Jaén, con nuestra Escuela Politécnica, con una bonificación de más del 80% para que esta universidad, en sus tasas, para que esta universidad cuente con más recursos para la retención del talento de nuestros jóvenes. Dijimos que apoyaríamos a los autónomos y emprendedores de nuestro municipio para que creen riqueza y empleo. Este Ayuntamiento ha demostrado su firme compromiso en la generación de empleo. Fuimos una Administración pionera en ayudas directas a todos nuestros autónomos. Recuerden, estábamos sufriendo los estragos de la pandemia y pusimos en la mesa más de 400.000 euros en ayudas directas a los autónomos de esta ciudad. Hemos aprobado, además, una convocatoria de ayudas directas, fue aprobada ayer por el Pleno del Ayuntamiento, dirigidas a nuevos autónomos y con el único objetivo de que cada vez sean más los negocios que confíen en esta ciudad. Todo nuevo autónomo va a contar con 3.000 euros de esta casa. Pocos ayuntamientos pueden decir esto. Hemos tenido, seguro, lo recuerdan todos, malas noticias porque la pandemia, vuelvo a insistir, se ha llevado por delante muchas ilusiones y algunos centros de referencia a esta ciudad. Pero creo que estas inyecciones económicas, esta labor que estamos haciendo, esta política que estamos poniendo encima de la mesa, está consiguiendo que ahora volvamos a pasear por el centro de la ciudad y veamos que sigue habiendo muchos empresarios, muchos ciudadanos de Linares que siguen apostando por crear economía, por abrir nuevos negocios y, en definitiva, por contribuir al desarrollo socioeconómico de esta ciudad. Después de una década de reivindicaciones de toda la sociedad linarense, hoy podemos decir que este ayuntamiento tiene un papel decisivo en la gestión del Parque Empresarial Santana, 250.000 metros cuadrados de suelo industrial que nos permiten contar con una herramienta clave para la generación de oportunidades. Los resultados se van a ir viendo, se verán dentro de muy poco. Hemos impulsado ya el arrendamiento de los primeros inmuebles con un factor clave, generación de empleo. Daremos prioridad en el concurso público a aquellas empresas que en el primer año generen un gran número de contratos de trabajo. Pero es que, además, desde este Gobierno municipal estábamos firmemente convencidos de la necesidad de rebajar el precio del suelo industrial en nuestra ciudad para ser más competitivo. Les recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos al llegar fue sentarnos con Abra, con la agencia pública del suelo de la Junta de Andalucía y conseguimos que, a demanda de este ayuntamiento, esta agencia pusiera el pasado de 2020 una serie de parcelas en el mercado, en el polígono de los rubiales, con un precio sensiblemente menor, sensiblemente inferior a lo que estaba establecido anteriormente. Tanto esta corporación como las anteriores habíamos reclamado a la Junta de Andalucía ofrecer suelo industrial más competitivo, ya que su valor estaba muy por encima del precio de mercado. Hemos conseguido que se rebaje el precio de ese suelo para ofrecerlo a las empresas. Un logro que tuvo resultados inmediatos, ya que, debido a esta rebaja y a un enorme trabajo silencioso, pero parece ser que eficaz, logramos que la distribuidora farmacéutica cofares se instalara este año en nuestra ciudad, en Linares. Y en breve verán cómo el resto de parcelas siguen acogiendo proyectos. Y no hemos abandonado al resto de polígonos. En breve afrontaremos un plan de asfaltado que llegue, por ejemplo, al polígono de los jarales, que lleva demasiado año siendo demandado. Dijimos que fomentaríamos la eficiencia energética, empezando con el alumbrado público, más de cuatro millones de euros para la renovación de toda la iluminaria de la ciudad. Unas actuaciones que se van a iniciar en próximas semanas, ya que hemos finalizado, como todos saben, el proceso de contratación. Ya adelantamos que uno de los principales retos de esta Administración era no dejar pasar de largo ni un euro de financiación europea o externa. Recordemos los más de 120.000 euros que nos acaban de conceder la Junta de Andalucía para la rehabilitación de la Plaza Colón. ¿Y qué decir de infraestructuras históricas? Hemos concluido con notable éxito las obras del actual Palacio Consistorial y su anexo, así como el traslado de la mayor parte de los servicios municipales para que aquí tenga un referente el ciudadano. Hoy Linares luce con un ayuntamiento a la altura de nuestra ciudad. Y en muy pocos meses contaremos con dos infraestructuras de primer nivel de esta ciudad como el nuevo mercado de abasto y la nueva casa de la juventud. Fuimos capaces de adecuar el puente de acceso a la industria Sonae Arauco, conocida como la antigua Tradema, con un doble objetivo, evitar las inundaciones que se han dado en los últimos años y acabar con los problemas de acceso al trabajo que han perjudicado a casi 400 trabajadores del núcleo industrial, quienes han reclamado la obra desde hace una década. También podemos hablar de la rehabilitación de la calle Serrayo, un espacio clásico para el comercio de nuestra ciudad, o de la mejora de las entradas a la ciudad y de los parques y jardines, o de una reivindicación histórica en la aljibe de la malena. Ha sido muy difícil, créanme, realmente ha sido difícil desbloquear proyectos paralizados durante mucho tiempo, pero hoy podemos decir con orgullo que ahí están los resultados. Queda mucho trabajo por hacer, lo sabemos, pero creo que todos empiezan a tener claro que estamos en el camino. Dijimos que mantendríamos el presupuesto municipal asignado a defender lo social. Hemos incrementado en los presupuestos del 2020 el 5,7 sobre el presupuesto del 18 y alcanzado una cifra total de casi 8 millones de euros, lo que supone un esfuerzo por parte de nuestra Administración local para invertir en el activo más importante que tiene una ciudad, sus ciudadanos. Aumentamos los recursos en partidas como las ayudas económicas familiares o las ayudas a familias en situación de riesgo, pero no solo eso, hemos aumentado los recursos para una mejor gestión de recursos tan básicos. El área de bienestar social cuenta al fin con asesoría jurídica, hemos reforzado la ejecución del programa Heracis y las contrataciones vinculadas a este programa y en próximas semanas finalizará el proceso selectivo para una amplia bolsa de trabajadores sociales que nos permita dar respuesta a aquellos que necesitan respuesta rápida por parte de esta Administración. Estamos completamente convencidos de que debemos reforzar los recursos humanos de este Ayuntamiento para poder dar mejor servicio, no solo en lo social, sino en servicios básicos y públicos y por eso hemos impulsado bolsas de trabajo de oficio, fontanería, herrería, carpintería, pintura, mecánico, electricista, jardinero, peón de servicios múltiples y ayudante de herrería, bolsas de administrativos, bolsas de técnicos de contratación y hacienda, en desarrollo económico, ingeniero y técnicos de Administración General. Y en este apartado de lo social me gustaría destacar un logro del que creo que nos sentimos muy orgullosos. Este Gobierno Municipal fue capaz de dar respuesta a las legítimas peticiones de los trabajadores de limpieza de la ciudad y tras un duro trabajo de negociación conseguimos que cobrasen sus atrasos del 18 y del 19. Los trabajadores del servicio de limpieza viaria con su traslado a Resurja han mejorado sus condiciones salariales y les comunico que estamos ultimando los pliegos del servicio de limpieza de interiores con la prioridad de que esas trabajadoras se equiparen en condiciones laborales a sus compañeros. Ya hemos finalizado los pliegos de prescripciones técnicas de este contrato y esperamos que próximamente quede todo resuelto. Y repito lo anuncio en este apartado porque creo de verdad que esto es un logro social justo para todos los trabajadores y trabajadoras de limpieza de nuestra ciudad. Dijimos que impulsaríamos la remodelación del estadio municipal de Linarejos. Hace unos días anunciamos que invertiremos más de 500.000 euros en diferentes mejoras en el estadio de Linarejo y que trabajamos con el deseo de que la Junta y la Diputación se sumen al Ayuntamiento y en pocos meses podamos hablar de una rehabilitación de mayor envergadura. Este año acometimos después de más de dos décadas los trabajos de construcción del nuevo muro de Linarejo con un gasto de 90.000 euros y hemos doblado el patrocinio al Linares Deportivo con 60.000 euros. Pero no solo hemos apostado por el fútbol también se ha conseguido en este periodo el centro de tecnificación deportiva de tenis de mesa y esto es un hito ya que Linares ha conseguido el primer centro de tecnificación deportiva de la provincia y no olvidemos el impulso a las becas para deportistas o la decidida apuesta por seguir siendo una referencia en el mundo del ajedrez. Y hubo cosas que no dijimos pero en las que también trabajamos por ejemplo el impulso y creación del proyecto Puerta de Andalucía con ayuntamientos de nuestro entorno un proyecto que nos posiciona geoestratégicamente y que pretende captar inversiones para un nodo logístico de primer orden. La inclusión en la red de ciudades por el ramal central muchísimos años demandada y que ha sido ahora en este periodo cuando este ayuntamiento y los ayuntamientos cercanos se han sentado con las ciudades que pertenecen a ese ramal central y lo hemos impulsado entre todos pero con un especial protagonismo de esta ciudad. El traslado de las sedes judiciales al edificio de Peritos acompañando en el mismo proyecto e impulsando el traslado de Santa Ingrecia a estos mismos edificios nunca hemos estado tan cerca de conseguirlo. el convenio con el Instituto de Emergencias de Andalucía para desarrollar nuestra escuela de policía por toda Andalucía Oriental. Creo para finalizar que todo lo que hemos hecho que todo nuestro esfuerzo se resume en cinco noticias que han salido en los últimos medios en los últimos días en medios de comunicación en últimos días en últimos meses. Miren un poquito en este semestre que es lo que ha ocurrido. Un gigante de la ciberseguridad aterriza en Linares Evolutio creando más de 150 empleos. Renfe implantará un centro de competencias digitales en Linares creando 125 empleos. La logística farmacéutica Cofares pone sus ojos en Linares como nudo de comunicaciones. Linares contará en otoño con la mayor planta de fotoviorrefinería del mundo. Linares abre el primer coworking digital de Andalucía. Esas cinco noticias han salido en los últimos cinco o seis meses. Ese es el camino que estamos siguiendo. Ese es el camino que vamos a seguir. Van a llegar más proyectos. Estén atentos al mes de septiembre porque seguirán llegando proyectos. Creo que estamos haciendo nuestro trabajo. Creo que esta ciudad ha sufrido, ha sufrido mucho en los últimos años. Creo que en esta pandemia también hemos tenido noticias desesperanzadoras, pero creo que hemos conseguido con nuestra política, con nuestro trabajo, con todo lo que estamos haciendo, empezar a dibujar una pequeña sonrisa en la ciudad de Linares. No vamos a cejar de hacerlo. Realmente sabemos que tenemos muchas cosas por delante, que tenemos que seguir trabajando con nuestros vecinos, con los barrios. Hay que seguir trabajando por dinamizar el centro comercial de la ciudad. Tenemos que seguir trabajando por convertir Linares en un referente y tenemos grandes retos por delante. La pandemia ha frenado muchos proyectos. Creo que la labor que hemos desarrollado durante la pandemia ha sido impecable. Hemos conseguido desde el Ayuntamiento liderar todo el voluntariado y coordinar a todos aquellos que han trabajado denodadamente para que esta pandemia pasara de la mejor forma posible. Hemos conseguido coordinar a los cuerpos de seguridad, a los sanitarios, a los voluntarios, a los servicios esenciales, protección civil, todo el mundo. Me gustaría que nadie perdiera la memoria, que nadie olvidara que hace un año estábamos en una situación dramática, que muchos vecinos de esta ciudad se han quedado por el camino y que muchos vecinos de esta ciudad han pasado esta enfermedad. Estamos ahora mismo en una época más dulce. El proceso de vacunaciones creo que están funcionando estupendamente. Creo que debemos de mirar el futuro con optimismo pero sin bajar la guardia en ningún momento. Este ha sido un resumen de lo que desde este equipo municipal creemos que ha ocurrido en esta ciudad sin dejar de resaltar lo que ahora va a comparar, perdón, va a anunciar mi compañera de gobierno, mi primera teniente alcalde, la primera teniente alcalde de este ayuntamiento, saben y vuelvo a insistir, esto es un gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos y creo que la solidez se demuestra en esta rueda de prensa. Cuando estamos aquí el alcalde y los tres senadores de alcalde invitándoles a que participen de todo esto que estamos diciendo y también para que nos exijan que todo lo que decimos al final lo cumplamos. Gracias. 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 Gracias.